Ok, Dios me los bendiga. Continuando con el estudio que hemos tenido de Romanos, nos quedamos en el capítulo 8. El tema de ahora se llama la gloria a ser revelada. Ok, en Romanos 8, 16 y 17 leímos que hoy el espíritu da testimonio a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios y que somos herederos de Dios. Ahora vamos a considerar la parte B del versículo 17 y vamos a leer hasta el 25. Esta sección de Romanos no se trata de lo que tenemos accesible hoy en día, sino que la gloria que nos espera en el retorno de Cristo Jesús. De eso se trata en el capítulo 8, del 17 al 25. Se trata de la gloria que estamos esperando en el retorno de Cristo Jesús. Vamos a leer otra vez Romanos 8, 17. Y nos está diciendo, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, ya que hemos, ya que padecemos juntamente con él para que juntamente con él seamos glorificados. La frase, si es que, como está escrito en la reina Valera, si es que, recuerden nuevamente que es la frase ya que, por eso la cambié de una sola vez, en vez de decir si es que padecemos juntamente. No, es que ya padecemos juntamente con él. Moffat traduce ese versículo así y dice, y si hijos herederos también, herederos de Dios, herederos juntamente con Cristo, porque compartimos su sufrimiento en orden de compartir su gloria. No hay duda en la palabra de Dios, que los que han creído con respecto a quién es Cristo Jesús, se han identificado con Jesucristo, también serán glorificados con él. Los que fueron levantados con Cristo también aparecerán con él en la gloria, que seríamos nosotros, ¿verdad? Es en promesa. Vamos a Colosenses 3. Vamos a leer del 1 al 4, Colosenses 3, 1 al 4. Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. No aparecemos con él en gloria porque hicimos buenas obras o porque padecimos sufrimiento en esta vida. A la vez que la iglesia retrocedió o retrocede o se aleja de la verdad del evangelio de Cristo en el primer siglo, cristianos fueron enseñados que también tienen que sufrir penitencias o penalidades por los pecados cometidos después de ser bautizados. Es lo que se les empezó a enseñar a los cristianos en el primer siglo. Algunos incluso creyeron que un bautismo segundo, un bautismo de sangre, era necesario para que por la muerte de un mártir, todos los pecados de un creyente pudieran ser redimidos. Eventualmente, de estas creencias vino la doctrina del purgatorio. La enseñanza de un estado intermedio donde los creyentes tienen que sufrir por sus pecados. El concepto de sufrimiento en orden de ir al cielo se implantó o se arraigó en la religión cristiana en diferentes denominaciones. Sabemos que varias denominaciones cristianas y la denominación católica cristiana creen en el purgatorio, creen en esa enseñanza errónea fuera de la doctrina de Cristo que fue implantada en ese siglo. Sin embargo, la escritura enseña que cuando creemos en referencia a Jesucristo, estamos en completa identidad con Él, en su muerte, en su funeral, en su resurrección, en su ascendencia y en su gloria. Hemos compartido todo con Cristo. Cristo nos dio coherencia con Él, con todas las cosas que Él hizo. Así que ahora, que para los que creen en Él, hemos sido llamados para obtener la gloria de Jesucristo. Vamos a 2 Tesalonicenses 2.14. Dos libros después. 2 Tesalonicenses 2.14. Y dice, A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8, 18 al 25, es una inserción paréntica, o sea, con paréntesis, que elabora sobre esta última parte del capítulo 17. Es como queriendo decir el detalle del 18 al 25, es como los detalles del significado del 17, es lo que estaba queriendo decir. Recordando el capítulo 17, parte B, que dice, Ya que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es la parte B del 17. Ahora leamos el 18 de Romanos 8. Entonces, regresamos a Romanos. Y vamos a leer el 18. Y dice, Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La frase venidera se traduciría a punto de ser revelada. Comparando con hechos, con hebreos, perdón, 10.37. Entonces, vamos a hebreos, 10.37. Y dice, Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. La frase, porque aún un poquito, literalmente, se lee muy poquito. Es la palabra, ¿verdad? Sería muy poquito. Ahora, la traducción de Rotherham lo traduce así, este versículo. Porque en un poquito, que tanto corto, que tan corto, este versículo ciertamente se enfatiza en el retorno de Cristo. Es que el retorno de Cristo es inmediato. La gloria que compartimos en él está a punto de ser revelada. El sufrimiento de hoy, ni tan siquiera, se compara con la grandeza de la gloria que nos espera. Vamos a leer Romanos 8.19. Regresamos a Romanos 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué es lo que se aguarda? ¿Qué es lo que se espera? La manifestación de los hijos de Dios. La palabra griega que, de la cual sacaron anhelo ardiente, significa una búsqueda suspensiva con el cuello extendido. Eso es lo que significa la palabra griega de donde sacaron esas dos palabras. Ahora, quiero que recuerden a un animal que estira el cuello. Bueno, pongamos la tortuga, ¿verdad? La tortuga, cuando está viendo qué encontrar, viene y alza el cuello y estira el cuello lo más que puede. Es una referencia visual que les quiero poner. Es una búsqueda suspensiva con el cuello extendido. Eso es lo que significa anhelo ardiente. La palabra creación refiere a toda la creación. No está hablando de hombres, mujeres, ni nada, sino que está hablando de toda la creación. Aquí no está tratando con los creyentes renacidos, ni tampoco con los que son incrédulos. En el capítulo 23, vamos a ver que ahí sí habla a los creyentes. La palabra aguardar significa que la creación pacientemente y ansiosamente espera la manifestación del Hijo de Dios. La palabra manifestación en este versículo también es otra forma de la palabra traducida revelar o revelada. En vez de traducción, sería revelar en el versículo anterior que leímos, que era 18. Cuando la creación... La creación dice que espera ansiosamente o anhela, espera con el cuello extendido. La revelación del Hijo de Dios es la figura literaria personalizada. La figura literaria personalizada en la cual objetos inanimados o animales se les da características humanas. Esta sería la figura literaria personalizada cuando se le dan caracteres humanos a objetos o animales. Ahora vamos a leer Romanos 8, 20 y 21. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. 21. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Buenísimo ese versículo, ¿verdad? La palabra en esperanza cabe con el significado espera, espera, en el versículo 19. Leamos el 19, 8 y 19. Y dice, porque el anhelo ardiente de la creación es en guardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Ok? Y sería, y que es liberada de la esclavitud y corrupción, de la esclavitud de corrupción con las bases de esperar. Está esperando la creación. Esto ha causado que algunos traductores o maestros que refieran la mayoría de este versículo, del versículo 20, a un paréntesis. Que lo encierran en un paréntesis. No sé, si se fijan aquí, hay varias versiones que lo cierran en un paréntesis. Vamos a leer la versión de JB Rotherham y de este versículo y dice así, lo cierre en paréntesis. Les aviso cuando esté cerrado en paréntesis. Dice, por la perspectiva anhelada de la creación, espera ardientemente la revelación de los hijos de Dios. Abre paréntesis, porque a vanidad la creación fue sujetada, no por elección, sino por razón al que la hizo sujeta. Cierra paréntesis. En espera que aún la creación misma será liberada de el servicio de corrupción hacia la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Es la traducción de Botherham. Ahora vamos a leer el Romanos 8, 22 y dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. La palabra gime a una y a una está con dolores de parto comparando la creación con una mujer dando a luz que tiene los dolores de dar a luz, pero también la confianza o la confiando expectativa que un niño va a nacer pronto. De igual forma, la creación está dando a luz con la esperanza de la salida o liberación de la esclavitud de corrupción. Romanos 8, 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Recordando la clase del domingo pasado, ¿ok? ¿Qué es el espíritu? ¿Recuerdan el domingo pasado que dijimos que el espíritu que está en nosotros es la garantía o es el pago de lo que estamos esperando? Que es lo que estamos aprendiendo ahora, ¿verdad? Ok. ¿Dónde me quedé? La primicia que es el espíritu. La nueva naturaleza que hemos recibido. Las primicias de la cosecha grandísima que estamos anticipando. Ya estudiamos la palabra arras, ¿recuerdan? Que es un término comercial muy similar al significado de primicias. Las arras del espíritu, diciendo que el espíritu que hemos recibido es el depósito y juramento del pago completo que se dará más tarde. Solo es el inicio de la gloria que nosotros hemos de recibir. Buenísimo, ¿verdad? La palabra adopción, ya que lo habíamos dicho anteriormente en el versículo 15, es hechos hijos o filiación. No es adopción. No se trata de adopción. Se trata de que fuimos nacidos de esa simiente espiritual, ¿verdad? No estamos esperando para que nos hagan hijos de Dios, ya que ya recibimos la hechura de ser hijos espirituales o el ser llamados o ser hechos hijos espirituales. Lo que estamos esperando es la misma cosa que la creación está esperando, la manifestación o revelación como hijos de Dios. Esto será cuando nuestra ciudadanía o filiación espiritual se realice completamente. Vamos a leer otro versículo, el versículo mismo, pero con la versión Weymouth. Y dice, y más que eso, nosotros mismos que poseemos el espíritu como un adelanto y juramento del futuro glorioso, aún nosotros suspiramos internamente en la espera y el gran reconocimiento como hijos por medio de la liberación de nuestros cuerpos. Hoy, el mundo no nos conoce como hijos de Dios, aún a veces nosotros mismos no nos reconocemos como hijos de Dios, aunque ya hemos recibido el espíritu de afiliación que nos hace ser llamados y nos hace ser aptos y hechos hijos de Dios. Es un momento no en ese momento no habrán preguntas sin contestar que sin duda seremos hijos de Dios cuando llegue ese momento. No habrán ninguna duda y ninguna pregunta sin contestar que ya afirme que somos hijos de Dios, ya que recibimos en completa manifestación todo lo que ahora tenemos espiritualmente como hijos de Dios. Ya lo tenemos, pero la manifestación completa no es un hecho todavía, pero ya está en nosotros. Recuerdan, es el depósito, el espíritu de nosotros. El espíritu de Dios que está en nosotros es el depósito y el juramento. Más falta algo para que sea en completa manifestación o revelación hacia la creación y hacia el mundo entero. La palabra redención significa liberando o liberación. Aquí utilizada de la liberación del cuerpo de fragilidad y corrupción. O sea, el cuerpo que tenemos, el cuerpo mortal es en ese momento recibiremos un nuevo cuerpo con la moda, le puse moda, de la gloria de Cristo cuando resucitemos. Jesucristo cuando murió y el poder de Dios lo levantó entre los muertos, recordamos de que su cuerpo ya no era el mismo cuerpo con el que él murió, porque su cuerpo quedó irreconocible. Más cuando él resucitó, su cuerpo fue transformado en un estado diferente, ¿verdad? Ese es el cuerpo del que está hablando. Ahí es donde seremos manifestados al 100% o completamente. Vamos a Romanos 8.24 y dice, Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que no se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? No somos salvos por esperanza, ni en esperanza, ni con la esperanza. La salvación que hoy tenemos está incompleta sin la expectación de la liberación completa de nuestra afiliación con la redención del cuerpo. Esperanza no se refiere a lo que se ve, mas lo que esperamos viene, la realidad es presente hoy en día. Y la espera terminó porque ya está en nosotros, ya es parte de nosotros, ya lo tenemos. Ahora vamos a leer el 25 y dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. El requerimiento más grande de nuestra espera hoy en día como hijos de Dios, como reconocidos, como hechos hijos de Dios con la herencia compartida con Jesucristo. El requerimiento más grande de nuestra esperanza, lo que necesitamos es paciencia, es lo más grande que tenemos. Es el requerimiento más grande en nuestra espera, es la paciencia. Como una mujer que está embarazada, que tiene que ser paciente hasta que el bebé nazca. Hoy en día, ocasionalmente, la mujer pide que se le induzca temprano, antes de tiempo. Pero eso es parte del mundo, ¿verdad? Hay mujeres que prefieren decir, ok, ¿sabes qué? Quiero que lo saquen ya. Cuando ya es permitido, o sea, cuando ya está entre los límites para que nazca bien. Pero todos los esfuerzos de los hombres no inducirán a un retorno temprano. Así que hay que esperar pacientemente. Todo lo que hacemos no va a hacer que las cosas se aceleren, no va a hacer que Jesucristo retorne más rápido. Hay que esperar pacientemente. Y en eso nos vamos a quedar el día de ahora. Dios me los bendiga.